Hola chicas, ¿qué tal? Hoy ya les tengo un nuevo video acerca de cómo yo hice mi maquillaje en secundaria Déjenme decirles primero que este video me estaba encantando, encantando verlos por internet Así que yo dije, quiero hacer uno en mi canal Espero que les guste bastante, vamos a empezar rápido Primero quiero empezar diciéndoles de que yo no me he maquillado para nada en toda mi secundaria O sea, me habré maquillado como que una o dos veces cuando tenía 12 años Pero de ahí a partir ya no me he maquillado para nada Primero porque no tenía ningún maquillaje Y segundo era porque no me gustaba perder el tiempo maquillándome Yo creo que era más dormilona Por ejemplo, me tenía que ir al colegio a las 7 y media O sea, en esas 7 y media tenía que entrar hasta las 7 y 40 Y yo me levantaba 7 y 25, me cambiaba Mi uniforme ya estaba listo el día anterior Me cambiaba y me iba O sea, llegaba 7 y 35 al colegio ya recién peinándome Yo creo que eso es lo que hacía Y no me gustaba maquillarme, no me gustaba arreglarme más Porque sabía que me iba a demorar mucho más Me acuerdo que en mi fiesta de promoción Ese día fue el que yo decidí maquillarme En el que yo decidí arreglarme un poco más Normalmente yo no lo hago Pero yo dije, ok, este día sí lo tengo que hacer Y me acuerdo que me hice unos rulos grandazos Porque creo que no tenía cabello muy grande Y me puse como que una coronita Que fueran de flores Que en realidad hasta ahorita a mí me encanta Eso es lo que aún todavía lo tengo, pueden creerlo Y lo que hice fue maquillarme Pero yo tenía varias cosas que me había comprado Maquillaje y todo porque cuando ya sales del colegio Como que tienes un tiempito para que puedas hacer todas esas cosas Y dibujar el vestido y todo Y eso es lo que hice Me acuerdo de que yo tenía una amiga Que se había comprado dos tipos de bases De su color de ella Y yo no encontraba una base Yo ya quería ponerme base En realidad no usaba yo base Porque no sentía que tenía ninguna imperfección en mi rostro Ahora sí lo tengo Pero en realidad en ese tiempo no lo tenía Así que si me lo compré fue por Mona En realidad fue porque lo vi y yo dije Ah yo también quiero Y le compré la base a mi amiga Así que teníamos de los dos mismos colores Y ella es mucho más clara que yo Así que sin embargo lo usaba, lo usaba Y ya les voy a mostrar cómo Así que yo esa base que usaba era de natura Y era de un pomito así que era del color medio beige Ustedes me entienden cuál es Era muy antigua la base Y creo que era en el color beige O creo que en realidad no me acuerdo el color Pero lo voy a buscar y lo voy a poner Era muy 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 claro y era el color preciso de mi amiga Más no el mío Así que lo usaba Así que para recrear esa base Voy a estar usando la de L'Oreal True Match En el tono BW5 Y voy a estar añadiendole un poco más de este color blanco Que es como una base blanca Y la voy a combinar ahorita Y simplemente me lo ponía en el rostro Claro que no me ponía mucho Porque no me gustaba para nada llevar mucha base Porque sentía de que Sentía muy llena mi cara O sea sentía como que Tenía mucha cosa en mi cara Pero ese día sí quería llevar algo de maquillaje En serio Así que lo que hice fue Ponerme todo en mi cara En realidad no sé cuánta cantidad me eché Pero la cosa es de que Empecé a asobármelo con mi cara Y me acuerdo que me demoré como 20 minutos En hacerlo Porque no estaba como que en mi cara ¿Me entienden? Se me veía como que un fantasma En serio Y esta base claro que era mucho más clara que mi piel Y me acuerdo también de que yo hacía lo mismo anteriormente Mi tía es como que súper súper blancona Y yo soy más trigueña Más morena Y yo usaba su base Pueden creerlo Llegué creo que un día o dos días Que yo usé su base Y estaba como que Para mí estaba perfecto Estaba feliz yo con la base Pero mis semillas estaban como que ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste con esta cara? Claro que yo no me echaba tanto en ese tiempo Pero en realidad parece una máscara Y lo que me gustaba es echarme en toda mi cara Yo no usaba corrector en ese tiempo No sentía No sabía lo que era un corrector prácticamente Y yo me lo ponía en toda mi cara En serio En serio En serio En mis cejas también Luego de la base Lo que hacía simplemente era agarrar polvo Y yo usaba bastante el polvo de Natura Ese es el que compras el polvo Y lo vuelves a poner cuando yo compras el empaque Me encantaba y esto ahorita Yo creo que es un buen, muy buen polvo Para que si ustedes quieren empezar Cuesta alrededor de 90 soles Si no me equivoco Y también le había comprado a mi amiga ese polvo Me acuerdo Y lo que hacía simplemente era ponerlo en todo mi rostro Yo creo que usaba el tono medium Y yo creo que eso es lo que hacía para balancear mi rostro Así que voy a estar usando este polvo Que sería más o menos el de BH Cosmetics En el tono 240 Y lo ponía en todo mi rostro La base y el polvo La única cosa que yo conocía de hacerme en el rostro Era rubor Yo creo que eso era lo que más usaba Yo me acuerdo que usaba uno de mis días Que era de NYX Era el color perfecto Y hasta ahorita si es que lo vuelvo a ver Lo vuelvo a comprar Y se parecía bastante a esto Solamente que era un poco más marrón Este es el de HD Studio Greening de NYX No sé si todavía sigue disponible esto Pero a mi me encanta usarlo Y me acuerdo de lo que hacía Era no ponerlo ahorita así Sino que hacía esto Y me lo ponía toda la parte de atrás Como si fuera contorno Y como si fuera blush Pero o sea todo Me lo ponía así Desde adelante hacia atrás Y luego eso es también lo que hacía Me lo ponía de adelante hacia atrás Y a mi me encantaba usar este tipo de colores Porque era medio amarronado Así que yo pensaba que era dos en uno Y sentía de que también me podía Como que poner un poco de contorno O poner un poco más de bronzer Y también difuminarlo con el blush Y en realidad no, no Yo sentía de que era lo más genial Porque ya lo tenía que gastar en otra cosa En esa temporada creo que estaba en moda usar el bronzer Porque creo que era algo de Kim Kardashian Algo así que yo usaba bronzer Y eso es lo que yo hacía Usaba dos en uno Y lo ponía hacia atrás Y lo difuminaba Y lo difuminaba Hasta que yo decía Ya está Ahora para los ojos También agarraba el maquillaje de mi tía Y yo creo que ella tenía sombras individuales Y era lo que usaba en mi maquillaje Así que yo llevaba ese día Un vestido medio rosado claro Era como que un rosado medio carne Medio de color de piel Algo así Y la verdad me encantaba bastante ese vestido Y hasta ahorita lo tengo Creo que lo tengo acá Lo he traído Y la verdad me encanta ese vestido Solamente que ya no me queda Aún voy a encontrar una costurera Para que me lo pueda ajustar Porque en realidad es genial Así que agarraba esa paleta Y lo que hacía era poner El mismo color de mi vestido Y un color marrón Me acuerdo Así que Así que lo que hacía era No tenía brochas para nada Porque mi tía tampoco tenía Y yo no sabía que eran brochas Agarraba mis dedos Y lo que hacía era poner Un color como que este Bermen Que es muy muy parecido Al color de mi vestido Y ponérmelo en todo 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 Ahora yo no sabía De que tenía que ponérmelo Arriba O tenía que ponerme un poco Más abajo Simplemente me lo ponía En todo Y eso es lo que hacía Luego agarraba Un color más oscuro Que vendría a ser un marrón Y lo que hacía era agarrar Un marrón que sea Que tenga chispitas Que tenga como que brillitos Y agarro Voy a agarrar este Que se parece bastante Al que usaba Me acuerdo Y me lo ponía acá Por alguna razón Me lo ponía acá Yo creo que era porque Miraba mucho a mi tía Que hacía eso Y yo no sé si ella En ese tiempo sabía De maquillaje O no sé Pero lo difuminaba Y lo difuminaba Así Y me gustaba bastante De que esté como que La mitad marrón Y la mitad del otro color Así que Lo ponía bastante Y luego el otro Lo ponía acá Luego de eso Yo sabía bien De que tenía que ponerme Máscara y pestañas Porque le había visto A mi tía De que siempre Estaba máscara y pestañas Simplemente Hacía como que Uno, dos Uno, dos Y ya está Y ya está Y luego aplicaba Bastante máscara y pestañas Y me acuerdo que era Esta es mi primera Máscara y pestañas Que he usado toda mi vida Esta es la Define Enlash Y también he hecho un video Acerca para que puedan ver Cuál es la diferencia Cuál es la longitud De todas las pestañas Si te echas esta Pero en realidad es genial Y a mí me encanta Porque en ese entonces Tengo bastantes pestañas Chiquitas acá abajo Y tenía miedo De usarlas Y la verdad Yo creo que esta era Súper buena Y simplemente me lo usaba Y me lo ponía así Bla, bla, bla En realidad no me acuerdo Cómo yo me ponía máscara Pero lo que sé Es de que me lo ponía Más adelante Más, un poco más Acá al medio Que a los costados Así que Yo usaba Como que Todo lo que tenía mi tía Y esta era la máscara De mi tía Me acuerdo Esa es la primera Que yo usaba En toda mi vida Y ya de ahí Me empecé a comprar yo Mis cosas Cuando ya salí De el colegio Ahora Antes de irnos Tenemos que hacernos Las cejas Y yo normalmente No me hacía Para nada Para nada Las cejas Déjenme decirles De que yo no lo hacía La cosa es que yo Agarraba un color marrón De su maquillaje Sin que ella se lo diera cuenta Agarraba algo marrón Y me lo ponía Así que estaba así Y me acuerdo que En ese entonces Ella tenía un empaque Para principalmente Que son de cejas Y tenía como Que una pequeña brochita Chiquitita Así que eso me ayudaba Y yo Colocaba Colocaba El marrón El marrón El marrón Y en realidad Ese tiempo Yo no tenía Marcada mis cejas Para nada Yo no tenía Absolutamente Nada marcada Mis cejas Mis cejas estaban Como que Un montón por acá Un montón por acá Y lo que hacía Era para Para seguir Lo que tenía De cejas Nada más Y ya estaba Eso yo creía De que era lo mejor Yo no me lo difuminaba Ni para nada Eso es lo que yo hacía Y estaba como que Voy a rockear Hoy día Voy a rockear Ahora con los labios Yo no tenía absolutamente Ningún labial Y yo me prestaba De mi tía Sin que ella lo sepa Claro Y simplemente agarraba Cualquier que ella tenía Y obviamente Yo voy a usar tonos Que son mucho más claros Porque a eso A ella le daba Pero a mí no Y yo lo usaba Y me acuerdo que ese día También lo usé Y agarré creo que Un gloss que ella tenía Como que esos brillitos Este es el que yo tengo Y este es el único gloss Que yo tengo En toda mi colección Porque a mí no me gusta Usar esas cosas Este es el de Make Up For Ever Y este es en el Aris Pexy Gloss No sé el color Creo que ese es el color Y simplemente lo voy a poner En todos mis labios Porque eso era lo que yo usaba En realidad este color No lo uso mucho Porque siento que es muy claro Y sí Este era mi maquillaje En secundaria En serio no puedo creer Que yo salí así a la calle Y la gente no me decía nada Pero yo creo que en ese entonces Este maquillaje estaba de moda Por así decirlo Por eso es que nadie Mucho me decía Y tampoco mis amigas Sabían del maquillaje Tampoco Y lo único Y lo último que les quiero decir Es de que el maquillaje No tiene que ser caro El maquillaje no tiene que ser Lo más barato Simplemente tiene que ser Lo que a ti te guste Lo que tú creas Y lo que tú puedas hacer Con el maquillaje Eso es como que arte Y eso es lo que me encanta Porque cada día Puedes ir progresando En algo Cada día puedes ir mejorando Cada día puedes ir descubriendo Muchas cosas A mi gusto Y si no te olvides De suscribirte abajo Si quisieras ser parte De esta familia Que está creciendo Y también seguirme En mis redes sociales Para estar mucho más comunicadas Obviamente siempre Siempre posteo muchas cosas En estas redes sociales Así que espero Que te haya gustado bastante No te olvides de comentarme Abajo que tal te pareció Mi maquillaje hermoso Y si de repente Tú también has hecho Algo parecido Como lo que yo hacía Espero que te haya gustado bastante Y nos vemos en el próximo video Bye